Hey leaders, bienvenidos a mi canal un lunes más, soy Claudia Hale y en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre feminismo. Es un tema sobre el que pues abiertamente me he pronunciado, pero en el vídeo de hoy pues quiero dedicarme enteramente a este tema y no nombrarlo de pasada como en otras ocasiones ha sucedido. Pues lo primero de todo quiero dejar claro que obviamente yo soy feminista y que esta tirita se debe a que me corté el otro día cortando un aguacate. He querido hablar sobre este tema porque recientemente me he leído este libro que se llama Morder la manzana y está escrito por Leticia Dolera que es una directora y actriz española, bueno es más cosas pero la conoceréis seguramente por esto y por su abierto activismo en las redes sociales que ha sido bastante criticada pero como toda feminista yo creo que si no te critican entonces es que no eres feminista. Del libro solamente quiero deciros que si sois principiantes, es decir si no sabéis mucho de feminismo es perfecto para vosotros incluso si ya sabéis del tema como yo está perfecto para repasar todo y ver si hay algún concepto que no entendías y tú pensaras que entendías bien. Obviamente esto no es como la única manera de entender el feminismo, ¿vale? pero básicamente recoge todos los conceptos de forma objetiva, te explica que es cada cosa y creo que está bastante bien. Así que sí, lo recomiendo para principiantes en este mundillo, personas que ya sepan de feminismo pero quieran repasar conceptos y sobre todo para gente machista porque hace mucha, mucha falta que lo lean. Os voy a leer los títulos de algunos de los capítulos para que veáis por dónde van los tiros. El feminismo, ¿qué es el patriarcado? ¿qué es el androcentrismo? ¿es necesario el feminismo? ¿sientes miedo al cambio? ¿te ves gorda? ¿género, sexo y orientación sexual no son lo mismo? ¿mi cuerpo, mis pelos y yo? ¿masculinidad y feminidad? ¿el feminismo radical? ¿la transición y la constitución? Creo que hay muchos, muchos temas relevantes en este libro. A partir de ahora voy a hablar sobre Claudia Hale y el feminismo. Quiero dejaros claro que yo no soy ninguna, no soy autoridad sobre el tema. La base del feminismo también está en que se aprenden mucho juntas, las mujeres juntas, se comparten conceptos y maneras de pensar, se explican muchas cosas. Digamos que lo importante y una de las cosas que más me gusta del feminismo es que no hay como una persona a la que se siga. Puedes tener varios referentes pero no hay como una única opinión. Así son dos, pero bueno. Lo primero de todo quiero dejaros claro qué es el feminismo para cualquier tipo de duda que pueda haber, para cualquier tipo de malentendido que se pueda generar. Y tenemos un capítulo estupendo aquí que lo explica, así que os voy a leer la definición que nos proporciona Leticia Dolera y con la que estoy completamente de acuerdo. El feminismo, según la definición de la Real Academia Española, es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Estando muy de acuerdo con la idea, es una definición que me resulta poco precisa y me plantea algunas dudas. ¿Que cómo me atrevo a poner en duda algo aprobado por la RAE? Pues por el mismo motivo por el que esta Real Academia ha puesto en duda durante siglos la valía intelectual de las mujeres. Tuvieron que pasar casi 300 años para que se aceptase una mujer en uno de sus preciados sillones y ha tenido 30 directores y los 30 han sido hombres y de sus 500 miembros en 3 siglos de historia, solo 11 han sido mujeres. Actualmente de 44 miembros, solo 8 son mujeres. Como definición sencilla y corta, prefiero la que hacía Angela Davis. El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Y estaremos de acuerdo en que todas las personas debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Vamos, es que el feminismo lo que persigue es la igualdad real, real, entre hombres y mujeres. Yo, al igual que la mayoría de la gente, no hemos nacido feministas. Nacemos en una sociedad que por mucho que tus padres te eduquen en el feminismo, en la educación del colegio vas a ver machismo. Te enseñan sobre todo figuras masculinas, las figuras femeninas casi ni aparecen, entonces a la hora de tener un referente casi todos son hombres. Yo he tenido la suerte también de tener profesoras en el instituto que eran feministas y que por suerte pues me han hablado de esto porque si no quizá tú misma ni te das cuenta cuando vas a clase de que la mayoría de lo que estás estudiando son hombres porque ni siquiera te lo estás planteando. El feminismo no persigue para nada que las mujeres sean superiores al hombre ni persigue que se acabe con los hombres de ningún modo. En muchas situaciones te dicen, tú viviendo en España no tienes los mismos derechos que los hombres porque estás en teoría, bueno, como estás en un país del primer mundo, pues resulta evidente que hay países en los que las mujeres pues obviamente salen peor paradas que en España. Pero precisamente creo que estas personas no están informadas porque cada vez que una mujer alza la voz en una manifestación también lo hace por todas aquellas que no tienen voz. Ya sea porque han sido asesinadas por la violencia de género o ya sea por las mujeres que viven en un país en el que no pueden manifestarse o cualquiera de diversas razones. Una de las bases del feminismo para quien no lo sepa es la sororidad y la sororidad implica la ayuda entre mujeres, el respeto sobre todo entre las mujeres porque ya que por parte de la sociedad viene tanta falta de respeto en muchas ocasiones pues por lo menos tener respeto entre nosotras. Lo que yo he sufrido es un proceso de deconstrucción muy muy largo. La deconstrucción básicamente quiere decir que te cuestionas todo lo que pensabas y te das cuenta de que hay muchas cosas que no tienen sentido en tu forma de pensar. También cuando dices, cuando hablas de feminismo la respuesta que muchos hombres te proporcionan es que bueno pues hay muchos muchos casos de acoso de mujeres hacia hombres y que hay muchos casos de denuncias falsas. Y para esto también tenemos pues un poco de información que nos proporciona Leticia Dolera y que estoy deseando leeros. En 2016 se formularon 142.893 denuncias por violencia de género en España. En promedio se contabilizaron más de 11.900 denuncias mensuales. Por cada una de las mujeres que denunciaron al menos hay otras tres que también son víctimas de malos tratos y no denuncian. Entre 2009 y 2016 se presentaron 1.055.912 denuncias por violencia de género y solo en 79 casos hubo sentencias por denuncia falsa. Esto representa un 0,0075%. En este periodo de 8 años se investigaron 194 casos por este presunto delito y eso es un 0,18% del total. Y luego durante 2016 y según datos actualizados en noviembre de 2017 la fiscalía no probó ninguna denuncia falsa por violencia de género. Las denuncias falsas es como un método de autodefensa que sacan enseguida y la verdad es que representan muy 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 poco número incluso en algunos casos pues el número es nulo. Solamente quería decir pues eso, recomendaros este libro, hablar sobre lo que pienso yo del feminismo y deciros que es muy necesario, que es muy necesario acudir a las manifestaciones sobre todo porque al final estamos luchando por la libertad y la liberación de mujeres. Aunque no sepas verlo, en muchos casos hay opresión. Buscad micromachismos de verdad en internet y encontraréis una cantidad increíble de situaciones en las que se produce machismo y no nos damos ni siquiera cuenta. Hay muchas muchas maneras de entender el feminismo y hay un montón de formas de defenderlo pero lo que importa es que nos unamos todos a una para defenderlo. Eso es todo por el vídeo de hoy, así que nada, hasta la semana que viene. Chao. Chao.